Con el hashtag NoesNormal, el Ministerio de Justicia y del Derecho promueve campaña a nivel nacional para prevenir el maltrato contra la mujer, fecha que se conmemora en todo el mundo este domingo 25 de noviembre. Esta campaña la está promocionando el Ministerio de Justicia y del Derecho. Nosotros como Centro de Convivencia Ciudadana seguimos directrices de este ministerio y como tal nos estamos vinculando a la campaña con el hashtag NoesNormal. En el marco de la fecha internacional y bajo el lema Basta de Machismo, el Centro de Convivencia Ciudadana invita a la comunidad en general a participar de una eucaristía que rendirá homenaje a las víctimas de este flagelo en Barranca Bermeja. Todos asistiremos hombres y mujeres con camiseta rosada, teniendo en cuenta que todos somos seres humanos, somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. Daisy Sánchez, directora del Centro de Convivencia Ciudadana, le recordó a las mujeres víctimas la importancia de denunciar la violencia física, psicológica y verbal. Nosotros desde el Centro de Convivencia Ciudadana contamos con la comisaría de familia, pueden acercarse la comisaría de familia permanente las 24 horas y allí se les recibirá todo lo que tiene que ver con el denuncio de violencia intrafamiliar, invitarlas a que denuncien, a que no permitamos que nos sigan maltratando, no es normal que se nos vulneren nuestros derechos como mujer. La eucaristía se llevará a cabo este domingo a las 10 de la mañana en la Iglesia del Señor de los Milagros del Barrio Versalles en la Comuna 5.